En directo desde Murcia, ducentésimo, trigésimo, día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. En este momento, pasadas las diez de la noche, como siempre estas protestas comienzan a las ocho, la gente se va incorporando y a esta hora ya la gente ha comenzado ya a marchar. Todavía quedan grupos de personas, muchas personas aquí en las vías, porque no quieren muro, no quieren su ciudad partida en dos, no quieren una pasarela construida sobre una acequia que sea el único lugar de paso en varios kilómetros al otro lado de la ciudad, al otro lado donde vivan sus familias, donde se encuentre el instituto, el colegio, la guardería, los comercios, el trabajo, la ciudad, las amistades. No quieren vivir al otro lado del muro, no quieren. Así que todavía a estas horas se encuentran numerosas personas en las vías. Vamos a ver, a ver, Antonio, comenta, a ver, porque esto estamos aquí en el día 230 de protestas contra el muro, pero también al mismo tiempo está habiendo una marcha contra el paro y la precariedad, que salió desde Lorca. Salió desde Lorca, desde Lorca vinieron hasta Totana, al siguiente día desde Totana, que esa la hice yo, vinimos hasta Librilla. Hoy han hecho desde Librilla a Alcantarilla y mañana, que se supone que va a ser la gran manifestación, el final de esta marcha, tercera marcha por la dignidad, saldremos desde Alcantarilla a las seis de la tarde, desde Las Tejeras, los romanos, y llegaremos aquí aproximadamente a las nueve de la noche. Para la gente que quiera ir en tren, que es una de las mejores opciones, se sale desde la estación del Carmen a las cinco, cuarenta y cinco, seis menos cuarto, hay que estar allí un poquito antes para sacar los billetes, y se para en la primera parada en Alcantarilla, se llama Los romanos o Las tejeras. Nos bajamos ahí, y desde ahí justo sale la marcha hacia Murcia, por la carretera Alcantarilla, el rollo, el Carmen, y a desembocar en las vías. Para la gente que no pudiese irse en el tren, pues tiene el 44, creo que es, y llegaría hasta el final de la carretera Alcantarilla, y de ahí vendríamos en manifestación. Hay otra gente que, porque puede menos, ir a la Medialegua, o otro a Barrio Mar, incluso gente que no puede andar más, pues hay gente que va a ir al rollo, etcétera, etcétera. Cada cual según lo que pueda y lo que quiera. Pero se supone que vamos a ver mucha gente, que mañana vamos a llegar aquí a las vías a las nueve de la noche, y al día siguiente, el día uno, saldremos desde aquí a la Plaza La Fuensanta, al Corte Inglés, a las diez de la mañana. Esperamos que venga cuanta más gente pueda. Muy bien, pues entonces, en resumen, mañana la marcha comienza a qué hora? La marcha comienza a las seis de la tarde en Los Romanos, en Alcantarilla, y finaliza a las nueve de la noche, más o menos, en las vías. Pues ahí esperamos a la gente, en Alcantarilla, en Las Tejeras, en la parada de los, en la parada de tren, que se puede ir en tren, en la parada de Los Romanos. La parada de Los Romanos, que sale de aquí a las seis menos cuarto, más o menos, y llega allí a las seis menos cinco, a las seis. Muy bien, Antonio, pues dicho queda. Venga, gracias, hasta mañana, si es de más. Pues ya veis que en Murcia las protestas se combinan con otras luchas sociales, porque todo está relacionado, y en este caso la lucha contra el paro y la precariedad. En esta ocasión, con una marcha que se inició hace unos días en Lorca, esta mañana hubo una jornada entre Librilla y Alcantarilla. Allí ya sabéis, está la plataforma, el tren por fuera de Alcantarilla, luchando para que esa ciudad, pues el tren de mercancías, no pase por la ciudad, ¿no? Ya está partida en tres. Es una población pequeñita y está partida en tres, que es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza, y si ponen finalmente las vías y traen el corredor del Mediterráneo, pues van a condenar a esa población definitivamente, y entonces hay que movilizarse y hay que luchar. Aquí continuamos con la gente. Mira, hoy tenemos aquí a Irene. ¿Dónde está Jorge? Jorge en la casa. Triunfa Jorge, ¿eh? Sí, 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 triunfa así. Y además, ayer estuvimos viendo por la aplicación, y dije, mamá, vamos a bajarnos. Digo, no, no, que ya es tarde. Sí. Y Juan Carlos, que estuvo también el otro día. Está también aquí ahora, pero se ha subido también hace un ratito. Y no, se cansan los críos de estar aquí. Es que es una lucha, que son muchos días y muchas horas. Sí. Están de ahí plantos mucho tiempo y al fin es por crío. Se cansa. Pero bueno, aquí todos los días, en las vías. Todos los días. Y luego... A veces por causa mayores que no se pueda, aquí estaremos. Y luego te digo que a esa edad, los siete, ocho años que tiene... Juan Carlos va a cumplir el día 11, este viernes que viene uno al otro, diez años. Diez años, sí. Y Jorge cumplió el lunes seis. Seis años. Entonces, ellos dos, sobre todo más Juan Carlos, luego se recordará mucho, ¿no? Ellos recordarán toda esta lucha. Sí, sí. Entonces, que puedan disfrutar de estas calles soterradas y ellos saber que fueron partícipes con su madre, con su abuela. Ojalá, ojalá. Ojalá lo pueda disfrutar y se acuerde. Seguro, seguro porque... ¿Quién no se acuerda de lo que hacía con nueve años, diez años, no? Y le parecía que era inmenso. Pues imagínate una lucha de tantos días con toda la familia. 230 ya, ¿eh? 230 días ya aquí. Impresionante. Sí. Y tú aquí con José, que es tía, ¿no? Sí. No, pero... No, es la madrina, es la madrina de todos. Relacionados, ¿no? Sí, sí. Familia, todos se quedan en familia. Pero si es prima, ¿es tu tía? Es prima suya, que sería mío. Tía segunda. ¿No? ¿O no, no? Es un jaleo. Bueno, Mavi. Bueno, nos vamos ya. Venga, sí, que aquí no me he incorporado tarde, pero por lo menos para mostrar que la gente viene todos los días, en las vías, todos los días. Todos los días, José lo va a hacer. Venga. Hasta luego, familia. Hasta luego. Hasta luego. Pues... Otra de las familias que siempre están ahí en la lucha, todos los días. Aquí también un corrillo. Vete a saber lo que están tramando aquí, en este corrillo. Vete a saber, vete a saber. Vamos a ver. ¿Qué? A ver. Gente. Ya se me van, ya vienen de la cámara y se me van, ¿no? Luego, luego hay gente... Luego hay gente que dice, que dice, si son cuatro personas. Digo, claro, si se me ponen todos detrás de la cámara. Se me ponen todos detrás. Claro. Tienen que ser menos. Tienen que ver. Juaní, 230 días. Sí, señor. ¿Cuántos queda? Mientras nos lo quiten. En cuanto a los soterres, nos vamos a nuestras casas. En cuanto a los soterres, Cecilio. O sea, aquí estamos por eso. Pero si decían los periódicos que habían comenzado a soterrar en noviembre y luego en febrero dijeron que habían comenzado a soterrar otra vez. ¿Se ve que se puede comenzar dos veces? Se ve, sí. No, aquí se soterra, se empieza a soterrar, se... Y además hay otra cosa, es que los periódicos no, no con... Las noticias no las confirman. Dicen lo primero que les dicen a ellos. Y normalmente no es cierto. Porque aquí estamos. Bueno, pero para eso está la gente que informa a la gente. Y aquí se puede comprobar que estáis 230 días... Efectivamente. Seguidos. Seguidos. Un día detrás de otro. Y... La dignidad no la van a quitar. En cuanto a que lo bajen, en cuanto a que lo tiren, y soterren nosotros a nuestras casas. Por aquí detrás mío tienes tu club de fans, te están diciendo aquí... Qué guapa está Juani, están diciendo aquí... Pero no lo digáis detrás de la cámara. Decidlo ahí delante, que lo sepa la gente. Se oye, se oye. Claro. Juani está muy bien en las cámaras, sale muy guapa. Juani es guapa, por fuera y por dentro. Es así. Que sí, que sí. Juani, alcaldesa. Alcaldesa es poco. Fíjate, alcaldesa es poco. Me quieren mucho, son vecinos, es que son amigas. Me quieren, me quieren. Yo también las quiero a ellas, ¿eh? Y un saludo para Magdalena. Y Aurora, y Aurora. Así que hoy no han venido ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Bueno, estarán por aquí por... Efectivamente. Y Loli, a Loli. Junte buena. A Loli también. Y vosotras, ¿veníais juntas desde un principio o alguna se ha apuntado o os habéis conocido aquí? No, no, no. No, no veníamos juntas, no. Nos hemos ido... Nos conocíamos de antes, pero no hemos empezado a venir juntas. Luego ya nos hemos visto aquí y ya... Ahora ya sí venimos juntas todas las noches. Parecéis una familia de toda la vida, de compañeras del colegio. Bueno, nos conocemos de hace tiempo. Pero lo que estamos haciendo aquí en las noches que llevamos, esto ya es como si hubiéramos nacido en la misma familia. Es que esto une mucho, Cecilio. Que le quieran quitar la dignidad a un pueblo, une mucho. Que le quieran quitar la dignidad a un pueblo, une, une, une. Cuando pregunten, ¿qué habéis logrado? Pues se ha logrado amistad. Una amistad inmensa. Muy grande, muy grande, muy grande. Y eso no tiene precio. Y eso no tiene precio. Sí, señor. Muchas personas se preguntan, ¿no? De... Bueno, si la gente está ahí 230 días, están poniendo la pasarela, están poniendo muros. Aunque de no haber estado aquí, el muro ya estaría puesto. Pero bueno, hay gente que no ha venido a las vías, no ha vivido esta solidaridad, esta magia que se vive aquí. Y se pierde que aquí ha habido personas que, bueno, pasan más tiempo con sus familiares, pasan más tiempo con sus vecinos, han creado amistades ya impresionantes. Y yo aquí lo puedo percibir, pero vosotras sois testimonio directo. Se pierden lo que nosotros hemos creado aquí en las vías. Pero luego se pierden también el no estar aquí apoyándonos. Que cuando pasan por aquí, ven lo que hay ahí, lo que nos quieren, y cuando lo cierren, es que no entiendo la forma de pensar de esas personas. Aparte de lo que nosotros hemos creado aquí, la amistad que tenemos y la camaradería que tenemos entre nosotros. Pero el no haber estado aquí, habrá mucha gente que se arrepentirá. Se arrepentirá de... Porque esto es histórico, ¿eh? Esto es histórico. Estarán los que lucharon y los que no lucharon. Efectivamente. Efectivamente. Pero lo que nosotras llevamos, esa dignidad que llevamos y esa frentita tan alta de venir aquí cada noche, no lo pueden decir mucho. Y sobre todo los gobernantes. Bueno, y aquí, vamos a ver. ¿Qué le diría ahí a la gente, poner ahí al lado de Juaní, que las luces ahí, vamos a aprovechar, el alumbrado público, por lo menos. Que el ayuntamiento ayude en algo a las retransmisiones. ¿Qué le diría a la gente que todavía no ha venido a las vías? Que aún están a tiempo de venir. Que nunca es tarde. Que aquí estamos esperándolas con los brazos abiertos. Que no saben lo que se están perdiendo. ¿Le darás pipa? Por supuesto. Lo que haga falta. ¿Miedo a la multa? ¿Yo? Yo no. No tengo miedo a las multas. Yo no tengo miedo a nada. Ningún miedo. Y si alguien tiene miedo a que pueda ser multado o multada, ¿qué le dirías tú de ese miedo? Pues que no tengan miedo. Que las multas nos las van a quitar. Vamos a conseguir que nos las quiten. Porque no tienen derecho a ponérnoslas. Luchar es como esquiar. ¿Nunca es gratis? Por supuesto. Pero... ¿Merece más la pena? Claro que merece la pena. Luchar hasta la muerte. Ahí está, ¿eh? Que quede... Que quede... Que quede... Bien claro. Porque es que... Luchar con un par de... De eso. ¿Ovarios? Sí. Esto ha sido más fino. Cada cual lo que tenga. Tiene ovarios, ovarios. Tiene... Ojos, pues ojos. Claro que sí. Venga María, te toca. Bueno, aquí... Dice que no estáis girados, ¿eh? Bueno. Sí, no, pero pasa para acá. Pasa para este lado. Pasa para este lado, venga. Cuando apagues te cuento una cosa. Me están diciendo... Bueno, bueno. Vamos a ver si aquí... Si tenéis preguntas para ellas, decídnoslo. Ya... Te favorece la cámara. No, no, si... Y te ven cuando miras... Corazones... Que favorece. ¿Has visto? Le están viendo un porrón de corazones. Esa es la sombra que te está viendo. ¿Has visto? Claro que sí. Toma. Pues a ver, aquí estamos... Con toda esta gente que... Que se han estado conociendo... En las vías... Y que esto ya... No lo cambia nadie. Nos están poniendo muros... Pero lo que estamos creando son lazos. Nos están poniendo un muro... Pero estamos creando lazos. Los muros abajo... Y los lazos... Bien fuertes. Los lazos bien fuertes. Pues... Vamos a ver si el año que viene... Logramos que no se celebre... El trigésimo aniversario... De la caída del muro de Berlín... Con un muro en Murcia. Es que tú... Imagínate la figura... Tú estás sentado... En el comedor... Viendo la televisión... Hoy... Especial... Treinta años de la caída... Del muro de Berlín. Y esperando a madrugar... Para el día siguiente... Atravesar tú el muro. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Y que los especiales digan... A ver... Parte del mundo... Donde aún queda un muro. Y vayan diciendo... Bueno... Y el último... En Murcia... Que lo inauguraron recientemente. Es una vergüenza de políticos. Pues vamos a ir aquí... Todos los días. Todos los días. Allí... El grupo de Cina... María... Y toda esta gente que están ahí... Tienen cada noche un jolgorio también... Que pa' qué, eh... Se nos ponen ahí a la sombra... Vamos, vamos... Venga... Vamos a acompañarnos... Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Que nos cuenten aquí... A ver... Mira, mira... Mira cómo me tiene... Mira cómo me tiene en el suelo... De Pipas... Eh... Mira, mira... Dice Nieves que todo es de Francisca... Eh... No, no... Francisca sé yo que... Aquí Nieves... Tiene una velocidad para comer Pipas... Fijaos aquí... La gente, eh... Claro que no toda la gente está ahí en medio de la calle, eh... Que aquí también se nos... Aquí cualquier pollete... Es suficiente para estar luchando... Eh... Mira, Nieves... Estando de... Oye, pero... Estas pipas tienen medio metro, eh... Esto avicenol ya... Avicenol ya, eh... Estas pipas... Cuidado... Esas pipas son por lo menos de mil euros de multa, eh... Esas son más grandes... Esas son más grandes de lo habitual, eh... Mira, mira, mira... Esas son las que le explotan a los guardias cuando están en la orilla de la vía... Ya, claro, claro... Luego... Ah, pues comerla desafiadamente... Sí, sí, sí... Claro... Dicen que explotan, que explotan... Que explotan, ¿no? Y mira, mira... Si es que, eh... Hay que venir a las vías... Fijaos... Banqueta en mano... Eh... María... Aquí también tenemos a Isa... A Consuelo... Hola... Buenas noches... Buenas noches... Bueno... ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya no... Bueno, pues agarra esto... Bueno... Si queréis que le hagamos preguntas concretas a las vecinas que tenemos aquí... Ahora es el momento... Estoy prestando atención a todos los comentarios... A ver, a ver, Isa... A ver, ¿qué me dice? Que le diga a Bernabé que traiga a los perros que le vamos a cortar el rabo... Pues hala... Dicho queda... No dice que hay que cortar el rabo a todos los perros... Que venga para acá que le vamos a cortar el rabo al perro... Contextualiza... ¿Eso por qué? Porque yo no me... Porque ha dicho en una asamblea que hay que cortar el rabo a los perros... Porque venga para acá que le vamos a cortar el rabo al perro... Pero, ¿y eso por qué...? Pues no, porque aquí le vamos a decir cómo se le corta el rabo a los perros... Claro... Aquí estamos... El caso es que yo he escuchado una noticia de esas, pero de hace tiempo... Pero no de ahora... Pues aquí le vamos a decir cómo se le corta el rabo a los perros... Pues Bernabé... Aquí tienes una clase particular de Isa... ¿Eh? Sí, dale mi nombre también... Claro que sí... Isa... Las maestras... Tú eres maestra... ¡Qué bueno! Esperamos a ver... Tú te vas a querer... Tú te vas a querer... Vamos a ver... Vamos a ver... Espérate... Espérate... Vamos a ver... ¿Tú te crees que a ti no te conoce Bernabé? ¿Tú te crees que a ti precisamente Bernabé no te tiene conocida ya? Aún no hemos tomado ningún café juntos... Pero te tiene ya fichadísima... Bueno, cuando nos veamos lo saludaré atentamente... Mira que como... Mira que si... ¿Hacéis migas y todo? ¿Yo hago migas? No, yo no puedo hacer migas... No tengo fuerzas para hacer migas... A Isa... Dice yo os ayudo... Os llevo el mío... Dice Nuria por aquí... Juanjo... Buenas noches... Juanjo... Aquí tenemos a Isa... A Consuelo... A la gente que está aquí... ¿Eh? En esta... Cada noche se junta en este lateral... Son de las últimas personas que se van, ¿eh? De las últimas personas... Porque ya a esta hora ya la mayoría de la gente ya ha marchado... Yo hoy también comencé tarde a retransmitir... Estaba antes por las vías, ¿eh? Hoy sí que he llegado antes... Pero he comenzado a retransmitir más tarde... Pero aún así... Aquí tenemos a la gente que... 230 días... Seguido de protesta... Da igual que truene... Que llueva... Que haga frío... Que haga calor... Y ahora con el buen tiempo que está haciendo... Pues... Con el buen tiempo... Pues aún... Aún más... A ver... Antes de que se nos vayan... ¡Carmen! Mira eso... ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ven aquí! ¡Mírame! ¡Carmen! A tu gente que te espera... En el Perisco... Que tú... Tú en el Perisco eres muy admirada... ¡Carmen! Ya... Y tú lo sabes... Ya lo sé... Pero es que esta noche no tengo muchas ganas de salir... Terecopio este... Pero vamos a ver... Vamos a ver, Carmen... Muchos saludos a mis amigas... Que me ven siempre... ¿Qué? Tener un poco de cultura... Que estoy hablando por el microflote... ¡Hija mía! ¡Por Dios! Que me van a... Carmen... Ahí estamos... Carmen guapa... Te está diciendo Juanjo... Mira, mira... Pero guapa con... Mírala... Con... Con... Carmen guapa... Eso es, así... Pero guapa, guapa... Te lo están diciendo, eh... Sí... Muchas gracias... Carmen aquí es... Nuestra faraona... Nuestra faraona de las vías... Sí... Desde luego... Eso sí que es verdad... Porque anda que ya... Ya llevo, ya llevo... A las costillas... Siete meses y pico llevo ya... Siete meses y pico aquí... Me gustaría yo a ver quién es Juanjo este... Para saludarlo, hombre... Por nada, es que por lo que me ha dicho... ¡Ay! Juanjo... Lo tienes en Barcelona... Lo tienes en Barcelona... Muy bien, muy bien... Encantada... Encantada de que me veas, cariño... Puede mandar una... Abrasada... Abrasada... ¿Y eso qué es abrasada? Eso es... Un abrazo... Abrazo... Una abrasada... ¡Muah! Hermoso... Oye, Carmen... A toda la gente que está viendo esto... Oye... Siete meses... Y más de siete meses y medio aquí... ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? Pues luchando... Por la causa, hijo... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque nos quieren poner lo que no deben de poner... ¿Y eso qué? No, ahora mismo no lo sé... No quieren... Yo lo sé, pero la gente no lo sabe... ¿Qué quieren encerrarnos? ¿Qué quieren... Es que me pongo nerviosa y ahora me sale... ¿Qué quieren poner... Mirá, ver... ¿Te has puesto? Sí... Anda, qué bien... Y te manda otro abrazo... Muy bien... Muchas gracias... ¿Eh? Un altra abraza... Muchas gracias... Pues... ¿No queréis muro? No... Claro que no... Por supuesto que no... ¿Tú te pensabas... Que te ibas a ver... En el 2018... Siete meses y medio en la calle... Porque te iban a poner un muro en tu barrio... ¿Tú te pensabas eso hace dos o tres años? No... Claro que nos dejan aquí encerrada en el barrio... Vamos a ver... Te explicas perfectamente, Carmen... Lo que pasa es que eres muy exigente... Pero te explicas perfectamente... Que te estarán encerrando en el barrio... ¿No? Si lo has dicho bien, claro... A todos... A todos nos están encerrando en el barrio... Claro que sí... ¿Tienes familia al otro lado del mundo? Claro... Tengo mis hermanos y... Mis sobrinas... Y mi hijo... Y mi hijo... Y mi hijo también... Y mi hijo también vive aquí al lado... Luego era más por donde pasamos... ¿Te partirían las familias en dos? ¿No es lo mismo... Asomarse a la calle y...? El consultorio también lo tengo en aquel lado... Es por donde vamos a pasar... Con la pierna esta que la tengo mala... A ver... A ver dónde nos van a subir... Porque por ahí van a subir ellos... Yo no voy a subir... ¿Sabes por qué? Porque no voy a perder... Luego ver un muro de 5 metros de altura... Tiene que impresionar... Sentirse ahí... Porque es que además no te deja ver nada... No te dejará ver la calle... No te dejará ver nada... Pero si hay angustia ya no hay que mirar para arriba... Claro... Desde luego... Más de uno... Más de uno se suicidará... Ya verás... ¿Qué? Uy madre mía... ¿Nas que quieren las faraonas? ¿Qué quieren que estén todos los sitios? ¿Te das cuenta? El ascensor... Están haciéndolo... El ascensor... Están haciéndolo... Mira... Este muchacho que me perdone... Porque todas estas son... Bromas... O sea que me estés viendo hasta acá... Es que hablo de más y que dirás... Bueno aquí... Tú tienes mucho fan también... Porque... Hablas muy claro... Te expresas muy bien... ¿Eh? ¿Cómo que no? Y cuando suena la música... Te pones a bailar esta vez... Desde el primer día... Eso sí... Pregúntale algo a mi cuñado... Mira... Este es mi cuñado... Pregúntale algo... Francisca... Te tira a ti... Francisca... No... Pero si no tienes nada que ver... Que diga mucho gusto que te dé la foto y ya está... Que te... Que te... No... Para que te diga el chico este que... Pero... Vamos a hacer una cosa... Vamos a hacer una cosa... Francisca... Espera... Espera... No, 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 no... Mira... Mira... Carmen... No, no... Mira... Francisca... No, no, no... Si me... Me muevo yo... Mira... Ahí... Ahí te hemos pillado... Mira, mira... Me agacho yo... Pero la entrevista... La entrevista te la va a hacer Carmen... Entrevítala a ella... Tienes que ponerle el micrófono... Carmen... Aquí... Quien quiere agua... ¿Cómo es? Quien quiere peces... Se moja... El culo... Yo que sé cómo es eso... Agarra el micrófono... Toma... Pregúntale... Agarra el micrófono... A mi cuñado... Pregúntale... Porque estás aquí sentada... Ahora mismo... Pues estoy a punto... Porque estoy sentada... Pero por el muro no... Por el muro no... Por el muro no... Pero usted ha pensado... Venga... Vamos a ver... Madre mía... Madre mía... No sé cómo... No sé cómo ya... Que la entreviste... Si se lo estoy diciendo... Y no me contesta... Jolines... El chico este... Se estará riendo de nosotras... Porque nosotros estamos aquí también... En risa... En risa... Eso está saliendo en todo el mundo... ¿En todo el mundo? Sí... Pero no le metáis presión... Cuando uno está hablando... No se interrumpen... Es Francisca... Vamos a ver... Es Francisca... La cámara... No hacele reír... Porque si le hace reír... Entonces no... La entrevista no sale... Perdonad... Perdonad... Porque es que... Es muy corta hijo... Así da gusto... Hablando clarito... Y la faraona periodista... De cada día... Sí que es verdad... Perdonad... Mucho afecta a todos los que me estén viendo... ¿Cómo te afecta el muro? ¿Cómo te afecta el muro, Francisca? Pues mucho... Mucho te afecta el muro... Claro... ¿Te has pensado que si tienes que pasar... Para aquella de Mercadona... No vas a poder pasar? Ni tú ni el carrito... Si no puedo ni subir la escalera... ¿Cómo voy a pasar? Ni puedo ir al médico... Ni puedo pasar para allá... Porque yo no puedo subir la escalera... Lo primero... Y lo segundo... Si pones ascensor... Yo tampoco me puedo meter en el ascensor... Ya mejor que yo... Está oyéndolo... Esta es mi cuñada... Y dice que claro... Y es verdad... Yo también lo digo... El médico lo tenemos a aquel lado todo... No vamos a poder pasar... Nosotras por lo menos... No vamos a poder pasar... Yo no voy a subir... Yo... Y... Y lo mismo que nosotros lo decimos... Lo dice muchísima gente aquí del barrio... Yo no voy a subir... Por supuesto que no... Si yo no puedo... ¿Cómo voy a subir? Me tengo que... Me tendré que quedar aquí encerrado... Ahora a la vejez... Bueno, pues nada... Ya... El muro lo tenemos ya en la puerta... Claro que sí... El muro está allá... Bueno... Cariñico... ¿En Barcelona? No, ella... Si tiene familia en el otro lado del muro... No... Ella no... No, ella no... No, ella no... Pero tampoco pueden pasar para acá... Ella no tiene que ir... Yo aquí no... Sí, está mi hermana... ¿Y su nieto? Mi hermana está en el ranero... Eso sí que es verdad... Y mis sobrinos han venido ya tres ahí... A vivir ahí al infante... Venga... Dilo mejor... Porque si no, aquí no vamos a quedar bien, hija... Yo... Lo siento mucho porque... Tengo que pasar al médico... Tengo que ir a todos los sitios... A que me vean... Y entonces no voy a poder pasar... Ya está... No me explico bien, Cecilio... Toma ya... ¿Cómo que no te explica bien? ¿A dónde se está explicando? No me ha pasado... No me voy a escogerle a tu... Exactamente... Exactamente, sí... Es que me están haciendo muchos reis, hijo... Y me corto... No le pusieran el muro a Bernabé en su puerta... Claro... Claro que sí... Claro... Dice Juanjo... Sí, ya lo creo que sí... Juanjo... Os hago yo también las preguntas... Ahora mismo las ambulancias... Cuando pasan para acá... Tienen que parar muchas veces en el... En el... Paso a nivel... Pero cuando haya muro, ¿qué? Cuando haya muro... Cuando haya muro, pues... Ya no sé lo que va a pasar, hijo... Cuando haya muro... Tardará mucho más... Porque tendrá que dar la vuelta... Tendrá que dar la vuelta... Pues la ronda su... Claro... Y si se está el enfermo muriendo... Pues a lo mejor cuando llegue la ambulancia... Se ha muerto... Eso es la verdad, ¿eh? Eso es la pura verdad... Como tengo que dar la vuelta por allí... Cuando llegue a ver dónde está el enfermo... Se ha muerto... ¿Y los coches de las funerarias? ¿Por dónde van a pasar? Los coches de las funerarias... Parece que se mueran algunos, hijo... Las funerarias, pues nos apartaremos... Ponle para que pasen ellos, hija... ¿Qué vamos a hacer? Incluso... Incluso lo que... Claro que sí, claro que sí... Pero incluso... Mira, lo que puede pasar muchas veces... O sea, muchas veces... Que no caemos... ¿De qué? Venga... Venga... Carmen se nos viene a la... Carmen... Carmen se nos viene a la parte de atrás... Venga... Oye, pues Carmen... Haz una cosa... Espérate... Si te vienes por aquí... Espérate... Carmen... Mira... Como ponga... Como ponga ambulancia voladora... Mira... Sujeta esto ahí... Y yo me pongo... Venga... Enfócame... Pues que diga lo que sea... Hay libertad de expresión... Aquí cada uno que diga lo que le dé la gana... Mientras no nos pongan muros... Carmen... Aquí dicen que no nos digan tontos... Dicen... Que digan lo que quiera la gente, ¿no? Lo que es importante es que... Es que no pongan muros... Eso es verdad... Y oye... Yo, Francisca... Ya desde el primer día... Te veía ahí... En la esquina... Ahí... En el Consejo de Ministros... Allí... Con Nieves... Con Francisco... Todos los días... Y ha pasado el frío... Y todos los días... Feo... Sí... Lluvia... Más cuatro o cinco años antes... Que veníamos todos los martes... Todos los martes... Desde el 2012... Todos los martes ahí a la vía... También... De hacer manifestaciones... Pues también... Pero... Esto no tiene solución... El que tiene el poder... Es el que tira para adelante... Nosotros como no tenemos poder ninguno... Pues aquí estamos... En la de frío... Y pasando pues todo lo que ellos quieren... Bueno, pero... Los derechos humanos se han logrado... A base de luchar... No a base de esperar... De que los poderosos cedan... Y cambien... Es la gente la que lo ha logrado... Y luego... El político de turno... El que se lo ha apropiado... Pero aquí... Esta lucha... De esta lucha... Aparte de que ya mucha gente... Le han surgido amistades... Le han surgido amores... Le han surgido aquí... De todo... En esta magia de las vías... Pero de esta lucha... Lo que tiene que surgir... Es que una ciudad... Sin muros... Una ciudad libre... Que vuestros nietos... Vuestros nietos... Puedan caminar con tranquilidad... Sin ni siquiera saber... Que sus familiares... Estuvieron aquí... Tantísimos días luchando... Y luego el mensaje... A los políticos que vengan... De que si engañan... La gente sale a la calle... Pues hombre... Por supuesto... Por supuesto... Pero yo que vivo aquí... Ya 52 años... Y esto... Siempre ha sido una balsa aceite... Todos los vecinos... Para allá... Para acá... Nunca ha molestado nada... Y ahora en cuatro días... Bueno... Espero que se oiga ahora... Algo mejor... Tenemos numerosas personas... Aquí también... Mari... María... Fina... Consuelo... Las conoces a todas ya... A todas... Bueno... Hay algunas que al final... Les cambio el nombre... A la Mari Carmen... No sé qué me pasa... A la Mari Carmen y a la Loli... A nosotros como fue... A los primeros que venían... ¿Te acuerdas? Claro... Es que estabais montados ahí... En el Consejo Ministro... Claro... Yo quería saber algo... Yo sabía que tenía que preguntaros ahí a vosotras... Y que ya me dabais el boletín del día... Me decían... Pues se han ido de marcha por ahí... Por las calles... O vienen ahora... Sí... 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 Claro... Y al principio... Aún hacía buena temperatura... Porque esto comenzó en verano... Luego continuó en otoño... Comenzó antes... En verano... En septiembre... Era verano... Empezó... Pues el día de la romería... Sí... El día 5 fue la acampada... El día 12 de septiembre... Comenzó la... Fue el día de la romería... Y a partir de ahí... Todos los días seguidos... Era verano... Siguió en otoño... Continuó en invierno... Ese invierno tan feo que hay en Murcia... Se nos corta el sonido, dice... Y... Y ahora... Enseguida... Se nos está acercando el verano... Bueno... La policía ya ha abierto al tráfico rodado... La gente ya... Bueno... Quedan aquí un grupo de personas... Pero nos vamos a ir... Nos vamos a ir despidiendo, Francisca... Y mañana 231... Y lo que quede... Aquí vamos a estar... Claro... Aquí vamos a estar... A ver... Mañana... Aquí Carmen informando... Diciendo que... Hay marcha... Que... De la marcha que viene desde... Desde Lorca... Mañana... En Alcantarilla... Salen a las 6 y media o así... Y a las 9... Llega la marcha aquí... La marcha contra el paro y la precariedad... Porque Murcia... Está luchando por todo... Es... Es... Impresionante... Un ejemplo para todo... Sí, sí... Bueno... Pues... Yo ahora me despido... Dejamos aquí que Francisca... Vaya... Con... Con calma... Mira... 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 Aquí está la gente... Mira... Aquí está Carmen... Está leyendo los comentarios... Con mucha atención... Viendo los... Los corazones... ¿Eh? Y están prestandole mucha atención... Porque... Claro... La gente... Quiere saber... Pero luego también... La gente muestra... El apoyo... Y... Va dejando los comentarios... Y para eso está ahí Carmen... Para mirar... Los comentarios vuestros... Vuestros comentarios... Bueno... Carmen... Mira... Le has cogido gusto... Tú también... A estar ahí con la cámara... ¿Eh, Carmen? Sí, me ha gustado... ¿Te ha gustado, no? Sí, sale gente... Muy graciosa y muy simpática... Hablando... Sale gente muy graciosa y muy simpática... Hablando... ¿Eh? Ya no nos vamos a Alcantarilla... A apoyar... A buscar a la gente que viene a apoyarnos... Para solidiciarnos con ellos... Muy bien... Muy bien, Carmen... Pues venga... Vamos a ver... Pásame... Pásame esto... Pásame esto... Y vamos a desconectar enseguida... ¿Eh? Aquí tenemos... ¿Por aquí se ha escuchado un Vizca Cataluña Libre? ¿Ves, Arana Jiménez? Recuerdos para todos, guapo... Eh, ahí está... Recuerdos para todos... Muy bien... Pues aquí se escucha un Vizca Cataluña Libre... Y esto... Esto... Y esto es Murcia, eh... Esto es Murcia... Pero... Aquí la solidaridad tiene... Es legendaria... Carmen... Buenas noches a todos... Lo he puesto antes... Pero se me cortó... Buena, José... Oye, aquí Carmen... Te ha gustado la cámara, eh... Está aquí detrás... Me ha gustado... Y leyendo los comentarios... Me gusta más... Y leyendo los comentarios... De la gente... Lo amable que es... Y lo sincera que es con nosotros... Por supuesto que es así... Bueno... Vamos a hacer una cosa... Nos vamos a despedir contigo... Agárrame el micro... Una abrazada... A tu tón... Nos vemos mañana... Mándale tú también... Un abrazo a la gente... Murcia no se parte... Comparte... Vale... Un abrazo muy fuerte... A todos mis amigos que me ven... Un abrazo muy fuertísimo... Perdóname si tendré más de una farsa... Perdonadme y... Y ya me explicaré mejor... Vale... Muy bien... Hasta mañana... Si Dios quiere... Adiós guapos a todos... Y guapas...